7 Errores que cometes al usar leggings y no te has dado cuenta. Foto, unsplas, los leggings se han convertido en una prenda básica y muy práctica para todas las mujeres. Son tan cómodos que a veces no nos importa si se ven bien o mal, los amamos. Pero no solo porque se hayan convertido en nuestros favoritos signifique que podamos lucirnos en cada ocasión ni de todos los estilos y sobre todo, no debemos cometer estos errores al usarlos. 1. Evita usar estampados muy extravagantes, es preferible que uses diseños lisos. 2. No te pongas leggings gastados para ir a una reunión, si esos que al salir a la calle se ven muy transparentes. 3. El camel toe es un error muy común al usar leggings, es cuando tu parte íntima se te marca demasiado al usar esta prenda, ya sea por la ropa interior que estés usando, por tu anatomía, o porque los leggings están demasiado ajustados. 4. Foto, unsplas 4. Si usas a diario unos leggings y además son del mismo color podrías parecer retrato, está bien usarlos pero también opta por otros atuendos. 5. Otro error que no debemos cometer es usar leggings con telas que nos hagan sudar, para evitar posibles infecciones en nuestra zona íntima. 6. Cuida la ropa interior que usas. Posiblemente te haga sentir sexy usar tus leggings con una tanga, pero por favor, asegúrate de que tu tanga esté en buen estado y no se le salgan los hilitos. 7. Usar leggings color piel o beige puede ser uno de los peores errores que cometemos las mujeres porque dan la apariencia de que no estamos usando pantalones. 7. Usar leggings color piel o beige.